Salvo la mejor opinión de Alejandra Cuyen, analista política, la maestra más justiciera de la tele. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte. Alejandra, a ver, tú estás a favor de que se cambie la tipología del feminicidio, se clasifique como homicidio con la agravante si es que fue por odio de género o que se mantenga las cosas como están. Mire, yo creo que debe haber una reforma, pero no como la que está planteando el licenciado Gertz. Me parece que es muy importante que se mantenga la clasificación de feminicidio y que se mantenga con las agravantes que se especifican en el 325 del Código Penal. Donde hay una serie de agravantes que son muy importantes, Pepe, porque al mencionarlos, si hubo una relación de violencia previa, si el posible agresor tiene un vínculo emocional con la víctima. Son siete distintas causas que si quieres las retomamos. Pero lo que hace al estar eso tipificado en el Código Penal es mandar una señal a las parejas, amigos o gente cercana de las posibles víctimas de que eso puede ser utilizado en su contra. Entonces, sí tiene una función más allá de la pena. A mí me parece importante que aumente la pena, pero el nada más aumentar la pena no va a resolver el problema en los feminicidios. Es mucho más complejo, como bien dice el Conavim, porque tiene que ver con prácticas. Dice Gertz, el fiscal general de la República, ante esta propuesta que el presidente de la República dice, ahorita no es momento, no le muevas, no le muevas. Dice, es que es muy difícil o más difícil para los ministerios públicos que no están lo suficientemente preparados o con los recursos elementales para realizar una investigación a fondo y poder justamente tipificar el delito de homicidio y probar que efectivamente se trató de un crimen de odio o un crimen de género, de violencia de género, que hubo, en fin, que hubo una malintención por odio machista contra una mujer. Probar todo eso resulta más difícil. Le están matando noventa y nueve mujeres, están matando diez mujeres diarias al día en todo el país y noventa y nueve casos permanecen en la impunidad por la falta de capacidad. Esta es la realidad del ministerio público. Esta discusión la hemos tenido para todo tipo de delitos, porque lo mismo pasa con los asesinatos, lo mismo pasa con los crímenes del crimen organizado, con los homicidios del crimen organizado. Sistemáticamente hemos visto que este país mantiene un nivel de noventa y nueve por ciento de impunidad en buena medida por la incapacidad del ministerio público para tener pruebas periciales que demuestren la culpabilidad de los individuos. Entonces, a mí no me parece tan difícil probar que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inframantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Es decir, son elementos, a lo mejor no deben estar todos juntos y en ese sentido puedes hacer una reforma donde no vas a exigir que estén los siete elementos juntos. Pero perdóname, Pepe, me parece que no son elementos difíciles de probar en una prueba pericial. Es ciertamente claro que el MP, el Ministerio Público, necesita capacitación y necesita herramientas para hacerlo. Y eso, ¿qué crees? Requiere de presupuesto. Y ahí, pues el periodo de austeridad lleva a la Fiscalía General de la República. Hasta donde estamos entendiendo la idea del Fiscal General de la República, al buscar la reclasificación de todo esto en el Código Penal Federal, es que cualquier asesinato, cualquier asesinato de una mujer, tenga el agravante del homicidio, por la causa que sea. ¿De feminicidio? Sí, exactamente. Tenga el agravante de ley. Y después, claro, se tiene que probar la causa, la imputación del ejecutor, del homicida. Muy bien. Pero con el agravante del feminicidio que aumentaría la pena. Esto es lo que está proponiéndose para volver las cosas más, digamos, entre comillas más sencillas para los ministerios públicos, adecuar las cosas, las circunstancias a la capacidad que tienen, los recursos que tienen, que no tienen. Yo me regreso. O sea, el nivel de impunidad que hay sobre homicidios o cualquier delito contra hombres o contra mujeres es del 99%. O sea, el problema de impartición de justicia en México es mayúsculo. Y eso va más allá del género. El delito de feminicidio va más allá de un homicidio a una mujer. Porque generalmente, y está perfectamente documentado, lo tienen las organizaciones. ¿Por qué si las organizaciones lo pueden demostrar el Ministerio Público? No, Pepe. Perdón. No es el mismo delito matar a una mujer, que puede ser en un asalto o puede ser en un encuentro de bandas, en temas de crimen organizado, a matar a una mujer que es cercana a ti con todos los tipos de agravantes, el tipo de violencia que hemos visto y que se ha enfrentado en los últimos 20 años en México. Es un delito bien particular y me parece que es más importante que capaciten al Ministerio Público y que se haga el trabajo adecuado para que el Ministerio Público pueda trabajar y no simplemente querer desechar el delito. Yo entiendo que Gertz quiere ser más eficiente y decir, ok, ya si es mujer, nada más métele más años. No, no es así. Porque lo que quieres es inhibir ciertas prácticas y cambiar las prácticas. El presidente de la República no considera que sea mala la idea. Lo que considera es que no es propicio el momento. Bueno, estará pensando que bueno, que bueno que ya por lo menos el presidente de la República para el tema feminicidios sí esté dispuesto a meter mano en la iniciativa de la reforma de justicia. Porque te acuerdas que para los amenazas de control a los periodistas le contestó a Denise Dresser que ese no era su tema, que eso era del fiscal. Acá se ve que sí le hizo un poco más de ruido. Vale la pena que sí meta la mano y se meta a revisar qué tipo de iniciativas se está haciendo. No es nada más, a lo mejor lo está pensando en términos políticos. De verdad, Pepe, creo que es fundamental entender que tienen que inhibir y cambiar el comportamiento de las parejas y de la relación entre hombres y mujeres en este país. Y eso es parte de lo que debe promover el mismo, digamos, agravante que se ponga de feminicidio. Gracias Alejandra, como siempre. Qué gusto verte. Alejandra Cuyen, con uno, por supuesto, con su comentario. Le digo que es la más indignada, la más justiciera en ese sentido. Gracias Alejandra. Hasta de hoy y noche.